Como pueden ver, ya estaba empezando a jugar yo, jugaré el 2, bueno, ¿cuál 2? el 4, entonces el 2 es con los 3. Como pueden ver, ya saqué un video como se están estas, estas, este, creaciones. En Android, en computadora 11. Escuché voces. ¡Vac! Ya se olvide como sacar estos hermosos juegos Voy a sacar todos Si te fijas de Sister Location ya está un instalado Y ya se olvide como sacar estos hermosos juegos Ya se olvide como sacar estos hermosos juegos Ya se olvide como sacar estos hermosos juegos Ya jugué Five Nights at Freddy's Creo que a todo el mundo le guste este video Si salto Todo sea para conseguir likes Y esas cosas si son importantes Porque si esas cosas no te acuerdas vigilar atrás Estás perdido porque hay dos cosas Uno se hace que la linterna no funcione O dos hace que llamen a Freddy Como decía Como jugar en Android es un poco más difícil Porque no es así como teclados, teclados, teclados No, jugar en Android es diferente Porque Android tienes que picarle con el dedo Ya falta poco Ya falta poco No, no, nadie entra en esta zona más que yo Apoyen el canal Sí Como que los animatrónicos no estaban enojados conmigo Cuatro días antes de la fiesta Cuatro días antes de la fiesta Cuatro días antes de la fiesta De que tenía una hermana Se llama Elizabeth Pero Baby la mató Hizo que el cuerpo entrara en ella Y dicen de que el hombre morado es hijo de él Bueno Él es hijo del hombre morado Y este es Baby Por eso le habla Por eso hace que se mueva los ojos Vámonos afuera Quiero hablar con mis amigos Hasta yo me asusté With a Blue Trap Ay no Blue Trap No sé cómo se juega con él La fruta aquí es el enemigo No dejaré que ni te muevas Así monstruo No dejaré que te muevas A ver monstruo Te moviste Se supone que esto es cuando Freddy Fazbear Family Diner Cuando esto pasa Es cuando me pasa Se supone que esto es un único De Spring Bonnie ¿Monstruo no te vas a mover o qué? No dejaré que ni te muevas Hace un millón de años No dejaré que ni te muevas Gané, gané Perdón Plus Trap Pero perdiste Can I get too bad? Bueno chicos Nos vemos un nuevo video Adiós